Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Carolina García, fundadora de Comunidad Inclusiva, y quiero darles una cordial bienvenida al segundo día de la primera conferencia de Ciro Project para Latinoamérica y Caribe y la comunidad islamo-parlante sobre educación inclusiva. Y para comenzar, quiero dar un mensaje a todos mis amigos que tienen alguna discapacidad visual. Como dije, soy Carolina, tengo té blanca, pelo trigueño, ya ando vestida con una blusa roja y una chaqueta negra. Ayer tuvimos una excelente jornada donde pudimos conversar, conocer y discutir sobre el acceso y calidad de la educación inclusiva en nuestro continente y el mundo hispano-parlante. Y muy contentos de contar con más de 1.500 inscritos de todas partes del mundo en nuestra plataforma y quienes han seguido con gran interés el desarrollo de esta conferencia. Hoy nuevamente tenemos aquellas que están seguros de su interés. Antes de continuar, quiero dejar con ustedes a Carolina Rubia, directora ejecutiva de la Fundación Descúbreme, con quien tendremos el rol nuevamente de acompañarlos durante esta última jornada de conferencia. Y recuerden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, ciroprojectlatam.org, en Facebook y Twitter. Y usar nuestro hashtag, hashtag Ciro con 20. Muchas gracias Carolina. Bueno, y para aquellos que también no me pueden ver, quiero aprovechar de decir que soy una mujer de tez blanca, de pelo trigueño y hoy día estoy ocupando una chaqueta de color rosado con una blusa blanca. Bueno, bienvenidos a todos, a los que ya están conectados y siguiéndonos esta conferencia desde los distintos lugares de América Latina, el Caribe y el mundo. Quiero recordarles que debido a la pandemia del COVID-19, la conferencia se está realizando en formato completamente virtual, con la participación de más de 60 expertos y tomadores de decisiones para el mundo para discutir prácticas y políticas innovadoras que promueven el acceso a una educación inclusiva y de calidad para las personas con discapacidad. Hoy queremos iniciar el día haciendo un reconocimiento a las 14 prácticas y políticas premiadas por Ciro Project en su convocatoria del año 2020 en educación inclusiva, provenientes de América Latina, del Caribe y la comunidad de hispanoparlantes. Brasil, más diferencias y socios, prácticas basadas en el diseño universal para la educación temprana en el sistema público. ¡Va video! Seguimos con Ecuador, Universidad Politécnica Salesiana, modelo de apoyo centrado en la persona para estudiantes universitarios. Veamos el video. Y seguimos con Argentina, Asociación Civil Canales, una biblioteca de cuentos infantiles narrados en lengua de señas. ¡Veamos video! ¡Va video! ¡Veamos! 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 Sigamos con España, Fundación 11, capacitación en línea para profesionales sobre la aplicación de pautas de accesibilidad. ¡Veamos video! ¡Veamos! ¡Veamos! Gracias por ver el video. Y seguimos con Brasil. Universidad Univali. Diseño de juegos digitales por niños con y sin discapacidad intelectual. Veamos video. Y seguimos con Brasil. The Trust for the Americas. Espacio libre para el desarrollo de habilidades tecnológicas de jóvenes en riesgo. ¿Vamos video? ¡Gracias! Y nuevamente Brasil. Instituto Rodrigo Méndez y socios. Capacitando a educadores y municipios en educación física inclusiva. Veamos el video. Y seguimos con Guatemala. Adisa, educación inclusiva integral para comunidades indígenas. Veamos el video. ¡Gracias! 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 Andrés Bello. Un programa vocacional de tres años para estudiantes con discapacidad intelectual. Veamos video. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora vamos a Brasil. Libox International. Plataforma de comunicación alternativa para personas con dificultades de aprendizaje. Vamos a ver este video. ¡Gracias! Y desde España, Fundación ONCE. Una remedianta para enseñar a niños ciegos a leer y escribir usando braille. Veamos el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora a España. Fundación Dales la Palabra. Modelo de escuela inclusiva libre de ruidos para estudiantes con discapacidad auditiva. Vamos a ver el video. ¡Gracias! 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 Y de Brasil, el Instituto Rodrigo Méndez. Una biblioteca universal en línea de buenas prácticas en educación inclusiva. Veamos video. ¡Gracias! 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 Y el último premiado de la región es de República Dominicana, Inaypi. 700 centros de primera infancia en todo el país. Veamos video. ¡Gracias! 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 con discapacidad en todo el mundo. Antes de dar inicio a nuestra agenda de hoy, nos gustaría hacer un pequeño resumen de las diversas actividades que tendremos hoy. De igual forma, pueden revisar la agenda del día en la página principal de la plataforma latinoamerica.ciroproject.org. El día de hoy parte en el salón principal la ponencia a cargo de la doctora Cecilia Breinbauer, médico, psiquiatra, infantojuvenil y directora de Comunidades Inclusivas. Luego daremos paso al panel Perspectivas, Experiencias y Desafíos sobre Educación Inclusiva, donde líderes con discapacidad conversarán sobre buenas prácticas, herramientas y experiencias exitosas que promueven la educación inclusiva. Al mediodía hora en Chile, contaremos con el discurso principal de la abogada María Solea Cisterna, actual enviada especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre discapacidad y accesibilidad. Durante la tarde, en la sala uno, tendremos nuestra primera sesión sobre educación no formal inclusiva. Y para finalizar también en la sala uno, el foro data para una educación inclusiva. De forma paralela, en la sala dos, tendremos un interesante foro sobre accesibilidad en la educación y luego una sesión que abordará distintos aspectos de la educación superior inclusiva. Para complementar, me gustaría agradecer a una importante organización que nos estará acompañando durante toda esta jornada. Se trata de Olimpiadas Especiales Chile, que junto a sus atletas nos animarán con una pausa activa. También quiero saludar y agradecer al primer festival de cortos animados sobre discapacidad y al Banco Interamericano de Desarrollo, que nos ha permitido presentar tres obras realizadas por y para personas con discapacidad. También les recuerdo, seguimos en nuestras redes sociales, ciroprojectlatam.org, en Facebook y en Twitter. Y usar nuestro hashtag, hashtag CiroCom20. Oye, y también agradecer a nuestros amigos de Redapi, que son los que nos acompañan con todo el lenguaje de señas. Y siguiendo con la misión de Ciro Project, por un mundo sin barreras, hemos enfocado nuestros esfuerzos para que esta conferencia cuente con distintas características de accesibilidad que aseguren igualdad de condiciones al acceso de todas nuestras actividades. Algunas de estas medidas son streamen en vivo a través de la plataforma. Dos, idiomas. Lengua de señas internacional y lengua de señas chilenas. Interpretación simultánea, tanto al inglés como al español. Esta opción la encuentran en la parte baja de su pantalla de streaming. También tenemos subtitulados en español en tiempo real. Y todas las presentaciones de la conferencia están disponibles en la sección biblioteca de la plataforma latinoamerica.ciroproject.org, para quienes quieran usar sus propias tecnologías de asistencia. Esta plataforma cuenta con las normativas WCAGAA, indicadas a continuación. Uno, el mapa de navegación del sitio. Dos, el soporte en línea, que tenemos un chat e email para solucionar diversas dudas, tanto de contenido como de acceso. También una mesa de ayuda para usuarios que requieran lengua de señas. También videos con subtítulos en español. Y tres, todo el contenido que tenemos, los textos, evitando el uso de imágenes, contrastes también y legibilidad de texto por defecto. También tenemos textos alternativos para imágenes y también cambios de tamaño de texto para los que lo requieran. Además, tenemos un botón alto de alto contraste y también tenemos elementos H1 en todas las imágenes. Tenemos también un link, saltar al contenido principal. Entonces, todo esto está disponible para ustedes.